¡Ale! 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 Y se va… Y se va… Se va para bailar Con una banda corequita y con cosmoso coloraje ¡Y se va! ¡Y se va! Se va para bailar Con un poco de golpito pa' gozar tu vida Ahora tengo un malo, ya no te vayas, no te vayas Arreglaré tu camino, llévate, no te vayas Y te casas conmigo, me parezco una mujer ¡Ajá, cargadadad, cargadadad! ¡Viva, cargadadad! ¡Viva, cargadadad! ¡Geniala, cargadadad! ¡Viva, cargadadad! Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Y a los más salidores al mirarte un día atrás Saben yo que querían Chimarros no te llevo Porque te miras así Chumarrita, bebida Chumarrita, bebida Vamos a comprar descanso En un momento regresamos Los llamamos a Palomar Regresamos Soy de guerreros, señores Y por guerreros ya me voy a encontrar Segurquiera que hay viento Que les parezca mal Soy de guerreros, señores Y por guerreros ya me voy a encontrar Segurquiera que hay viento Ser por tierra que hayителя Y aunque les parezca mal Estas sonedingas para ¡Ay, qué bonito, lucha! Es un placer que es un placer de Tata-Tata Un placer que es un placer de Tata-Tata ¡Oye! Música 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 Música